Y suenan los cueros, el sabor de la cumbia, hasta la unión americana Y nos vamos con más sabor, cosa, suerte Y dice, rico, cumbia, naima Y suco, naima Naima Y goza mi ritmo Pierna sus Para todas y la Mendoza Maima Y gózalo Sabrosito mi reina Cumbia Y que suene la cumbia Y repícame el timal, bájale el angusón Baila mi cumbia, bájale mi cumbia, bájale mi cumbia Con como una Mendoza ¿Qué dijo? Bájale Y goza Goza a las 8 Ay, ya me tienes harta Mi amor